Amén, Libro de Hechos capítulo 1 a la altura del verso 6 Todos los caminos conducen a un avivamiento, dile al que te queda a tu lado Dile, todos los caminos conducen a un avivamiento Dijimos que buscamos en nuestra Biblia Hechos capítulo 1 a la altura del verso 6 Amén, bendigo a los músicos, lo bendigo en el nombre de Jesús, declaro bendición sobre ellos Hechos capítulo 1 verso 6 Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, Hijo Espíritu Santo Aleluya, y dice así la misma Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo Señor Restaurarás el reino a Israel en este tiempo Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Oiga aquí que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo en quien Ay póngale vida a esto por favor Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria Y hasta los últimos de la tierra Padre, gracias En el nombre de Jesús porque tu palabra es bendita Y ellas nos alumbran a los caminos que tú nos enseñas En el nombre poderoso de Jesús, denle un aplauso a Dios Y yo hoy quiero para cerrar esta actividad Cerrar con esta palabra Dile al que te queda a tu lado Un avivamiento Dile un avivamiento Oiga bien Y quiero cerrar hablando de lo que es un avivamiento Porque este ministerio se llama Un joven que provoca un avivamiento Pero quizás la palabra avivamiento La tenemos por entendido De que es una manifestación del poder de Dios Pero mientras yo instalaba Investigaba en lo que era la presencia de Dios Esto lo que le voy a decir Usted no lo va a buscar en Google No lo va a encontrar Porque esto vino del diccionario de Dios Y Dios me dijo Me dijo Kevin ¿Qué sabes lo que es un avivamiento? Yo le dije Yo no sé lo que es un avivamiento De lo que tú me quieres enseñar Y yo le dije Enséñame para hablar de ese pueblo Y yo hoy vengo a hablar con personas Que no son cristianos Con personas que son cristianos Con personas que no han conocido a Dios Para que entiendan que es un avivamiento En la palabra En el diccionario de Dios Avivamiento significa Estar existencia A algo invisible Algo que no se ve Pero que ha sido creado Cuando hablamos de lo que es un avivamiento Estamos diciendo Que le vamos a dar existencia A algo invisible Que usted no lo está viendo Pero que de la eternidad de Dios Dios lo había creado Alguien está aquí conmigo Oiga bien Y cuando yo estaba estudiando esto ¿Sabe dónde comien? Voy a hablar tres puntos Y quiero hablar el primer punto Donde se origina el avivamiento Y yo hablaba con Dios Y yo le decía El avivamiento se origina Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo Y él me dijo ¿Sabe algo? Estás erróneo Porque el avivamiento comienza En Mateo capítulo 6 Verso 6 Cuando dice Cerrada Agua La puerta Oiga bien Y dice la Biblia Que Jesús le habla a los discípulos Siento a Dios aquí Perdónenos los vecinos Sabemos que es un poco tarde Pero de Dios es el poder Dios le dice Le dice Mateo capítulo 6 Verso 6 Le dice Tú que estás hablando tanto Cierra la puerta Que y métete en el secreto ¿Sabe lo que es el secreto? El secreto Es la existencia de Dios Para que tú traigas avivamiento Necesita Agua Necesita Venerte con Dios ¿Sabe por qué? Porque hoy en día Muchas de las personas Queremos manifestar poder Queremos manifestar gloria Pero no tenemos intimidad con Dios ¿Sabe algo? La intimidad Jorge con Dios Es lo que te va a dar a ti El acceso legal Para manifestar en público Lo que Él te dio Y yo vine a hablar con alguien Que le va a decir adiós Y ellos me quedan cero Lo mismo Yo quiero tu gloria Uva faile Benzolique Yo quiero Dina y Eva 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 Hay problemas aquí en esta noche Porque siento Yo sé con lo que estoy peleando Cinco días Cinco días de matutino Teníamos Y en el primer día Escucha bien Porque yo estoy peleando Con algo que yo lo conozco Ufa efa Y sabe algo Estábamos aquí Salimos a las cuatro y media De la mañana Y escucha bien Y cuando salimos Que estamos aquí orando Ungiendo el primer día Nosotros entramos Subimos para la iglesia Como a las cinco y veinte Más tardar Y cuando subimos Yo me pongo a orar En el templo Y me pongo de rodillas A buscar Una palabra de Dios Para esta actividad Y sabe algo Cuando yo estoy orando Yo siento que Un hermano Que está al lado Me dice ¿Por qué tú me topas la cabeza? Yo le dije Yo no te he topado la cabeza Porque yo estoy orando Y él me dijo Alguien me topó La cabeza Se va a activar algo de Dios Cuando yo desete esta palabra Profeta Oiga bien Y cuando estoy orando Ya que me cansé de orar Porque he tenido unos días Entriado a causa de la actividad Yo me tiré de rodillas Y después me acosté Y cuando me acosté Alguien que estaba afuera Me metió la mano para adentro Una sombra negra Escucha bien Y me agarró la cabeza Y me la introdujo Como que me la quería Entrar para la tierra Y yo estaba tratando De salir de esa mano Y mientras yo trataba De salir de la mano Él no podía entrar a la iglesia Él pudo entrar la mano Y cuando yo agarré Pude embalarme de la mano Y lo miré Y le dije Ya yo sé quién eres Yo te conozco Y sabe lo que Dios me dijo Dios me dijo Tus enemigos Dios no los va a poner invisible Dios los va a poner Que tú los conozcas Prepárate Porque tus enemigos Dios te los entrega Pero prepárate Para el avivamiento Prepárate Yo vine a hablar Con una generación Violenta Renomada en el espíritu Él le va a decir a Dios Que yo estoy cansado De que el diablo Haga lo que quiera Yo estoy cansado De que el diablo Haga lo que quiera Yo quiero avivamiento Yo quiero avivamiento Yo quiero Jufa Eva Yo quiero avivamiento Alguien quiere avivamiento Alguien Necesitamos una intimidad Con Dios Porque el avivamiento Porque el avivamiento Comienza en el secreto Para poderlo Manifestar en el Público Pero el segundo punto Lo adoraba Lo adoraba La Biblia dijo La Biblia dice Que lo que estaba En el infierno Y hay gente Y Dios me dijo Y Dios me dijo Dile a la gente Que se acerca Avivamiento Dios viva tu casa Dios viva tu iglesia Ufa Dios viva tu congregación Dios viva tu gente Dios viva yema Cuidado con esa gloria Cuidado Cuidado Se va a meter Se va a meter Su gloria Tómate a alguien Y dile prepárate Para lo nuevo Porque el odre viejo Dios los cambia Viene vino nuevo Amba 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 Y me anima Amba 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 Yo quiero terminar Con esto La Biblia dice El segundo punto Dejimos Que es que tenemos Que conocer a Dios Jacob dijo El ángel de Dios Jehová estaba aquí Y yo no lo vi Para Jacob Primeramente Dios cambiarle Su identidad Él tuvo que Primeramente luchar Y conocer La fuerza En la cual Él estaba peleando Y hay veces Que el ángel Te va a agarrar Y no te va a soltar No para que Él te bendiga Sino para que Te conozca tú mismo Hay gente aquí Hay gente aquí Que Dios la va a parar En el espejo De Dios Hoy que se está Dejando Militar Por el diablo Dios te dice Wow Lo que tú eres Ve lo que el diablo cree El tercer punto Para cerrar Atiendan Amigadores Mientras yo estaba orando Pastor a Dios Me dijo lo siguiente Apunta revelación De Dios Y el Señor me dijo La Biblia registra Que yo creé A un hombre ¿Sabe lo que Dios me dijo? Yo solamente No creé A un hombre Yo creé A un avivador ¿Sabe por qué? Porque los avivadores Son los que le van a dar Continuación A lo que quedó Por mitad Wow Y Dios te levantó ¿Sabe para qué? Para que los de otros Se cayeron Tú le des continuación Ay, alaba Tópate a Dauto3 Y dile ¿Dónde te cayó fulano? Ahí comienzo Wow Choco Alguien está aquí conmigo Cierro con esto Vamos, quiero quitar el saco Pero no voy a perder El glamour Lava Mire, oiga bien Yo soy lindo como quiera Lava a Dios Si puede El que diga que no Aquí no cabe Hay una persona aquí Uh, caray Que está pasando Por una circunstancia Donde la circunstancia Le está diciendo Tú no lo vas a poder lograr Dios te dice Lo que para el diablo No es Para mí ya hace rato Que está hecho Para mí ya hace rato Que está hecho Dios te dice Mujer Prepárate Porque cuidado con esa mujer Ahí Java Sojaya Prepárate No Toma Toma ya Toma ya Comienzan los turmones Ahora A un milagro Ahora Miritu Jumaye El diablo Tendrá que soltar Tu lugar Porque el lugar Que Dios te dio Nadie Oiga bien Escucha bien Miguel El tercer punto Lo siguiente Aquí yo le voy a dar El secreto A muchos De por qué Algunos avivadores Se detienen Hay gente Que tienen gloria Que tienen ministerio Pastora Pero se detienen ¿Qué está aconteciendo? El tercer punto Para finalizar ¿Sabe cuál es? Mírenme a mí No se distraigan Mírenme a mí Es estar convencido De quién tú eres La Biblia requista Que Pablo Está en la Es naufragando Y dice que se levantó Una marea